Buenos días. Saludo al presidente y demás directivos de Aveda, a mis compañeros académicos que participan de este evento, Dios Rodríguez, Alamé Huercarías, Román Duque Corredor, Carlos Ayala, Rafael Guadel, todos los colegas administrativistas jóvenes y no tan jóvenes que participan en este evento, al honorable público, señores y señoras. Me siento muy halagado, ciertamente, y emocionado por la invitación que me ha hecho la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo Aveda, y en especial su presidente, doctor Juan Domingo Alfonso Paradisi, con el objeto de que sea yo quien pronuncie la conferencia inaugural de la jornada anual 2021 de esta noble asociación. Desde el momento en que fui llamado por mi amigo Juan Domingo Alfonso para invitarme, les manifesté que ciertamente me sentía tan halagado como sorprendido, porque desde hace bastantes años que me encontraba alejado del derecho administrativo, el cual cultivé con pasión durante los años 70 y 80 del siglo pasado, para luego dedicarme de lleno al derecho tributario, al cual he dedicado los años maduros de mi carrera profesional. Sin embargo, ante la cariñosa insistencia de los amigos directivos de Aveda, me he visto sentimentalmente obligado a asumir el compromiso, y digo compromiso porque no deja de ser arduo para mí ponerme el día y a la altura de este calificado auditorio, compuesto en su mayoría por jóvenes y brillantes estudiosos del derecho constitucional y administrativo, que han llevado abundantes y densas páginas de conocimiento sobre esa materia, no solo a pesar de los haciagos tiempos que vive actualmente el derecho en Venezuela, sino precisamente por ello, porque se han empeñado en una digna y constante lucha, siguiendo el ejemplo del turista alemán Rudolf Kering, como ustedes enfrentan ahora la conspiración totalitaria contra el Estado de Derecho en nuestro continente. En este predicamento, mi situación en este momento se hace subjetivamente difícil, porque quienes me conocen saben que en el ámbito académico he tenido una posición crítica frente a los lugares comunes, tanto en el derecho administrativo como en el derecho tributario, y tiendo a privilegiar la realidad sobre los dogmas. Por ello, sería decepcionante para mí y para lo que se espera de mi persona en esta disertación de apertura que pretendiera hacer un insuficiente inventario de los conceptos, análisis y posiciones contenidos en la copiosa y excelente bibliografía nacional acerca del derecho de propiedad privada y de intervención del Estado en la economía. He allí el reto que me obliga a pedir su benevolencia y comprensión para este esfuerzo. Procedo entonces a resumir mi ponencia del modo siguiente. Se ha dicho que hay dos enfoques primordiales del derecho de propiedad. En primer lugar, como derecho natural y humano, sustento de la vida y la libertad, y vehículo para el desenvolvimiento integral de la persona humana. Y en segundo lugar, como base del patrimonio civil y relación jurídica de las personas con las cosas aptas para la satisfacción de sus necesidades. El primero, como valor ético primario inherente a la persona que le permite desplegar materialmente su libertad y autonomía sin depender del dominio de otro, quien sea en la expogencia de su actividad, en la disposición del fruto de su trabajo, en el ejercicio del voto, en la expresión del pensamiento, en la asociación con otras personas, en el culto religioso, en la participación política y en otras decisiones vitales. El segundo, como el poder legítimo de adquirir, usar, gozar y disponer de los bienes necesarios para la existencia y despliegue de la acción económica, individual y social, protegido en forma real y efectiva por el Estado y el derecho positivo frente a la acción arbitraria de las autoridades, de los grupos sociales y de los demás. Siguiendo, usando palabras del maestro Duque Corredor, podríamos decir que, no obstante su función social, la propiedad sigue siendo un derecho fundamental, como lo reconocen los sistemas internacionales de derechos humanos. Por ello, frente al colectivismo o estatismo, es un derecho primario y no derivado. Aunque, aquí digo yo, cierta interpretación de la Constitución de 1999 haya intentado colocarlo en un segundo orden en la escala de los derechos humanos. En esta perspectiva, compartimos la posición de que la propiedad no se agota en los atributos que le asigna el artículo 115 de la Constitución, o el artículo 545 del Código Civil, sino que se extiende mediante un conjunto de proyecciones o potencialidades y de cercenamiento, tiene efectos letales sobre la propiedad y la libertad. Así, toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente, y nadie puede ser privado arbitrariamente de su propiedad. Como expresa categóricamente el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Esto quiere decir que todos los seres humanos pueden llegar a ser propietarios de todos los bienes necesarios para una existencia digna o para dar soporte a la sociedad, de forma individual o a través de formas colectivas o asociativas, sin exclusión de ninguna de las dos formas, mediante contrato, herencia, prescripción, accesión, disposición legal, etc. Al mismo tiempo que todos aquellos que sean propietarios tienen el derecho de conservar y transmitir libremente dicha condición con la protección del orden jurídico. Ahora bien, la propiedad privada nunca ha tenido un carácter absoluto, aunque hayamos oído esta afirmación muchas veces. Frente al pretendido carácter absoluto, coincido con quienes piensan que la propiedad nunca tuvo carácter absoluto en Venezuela. Pues a pesar de lo que dijeron los textos constitucionales y legales, la propiedad siempre fue una situación sujeta al beneplácito autocrático de los caudillos y a los peligros de la guerra civil. Por ello, nos conformamos con decir que la propiedad se hizo efectivamente inviolable al mismo tiempo que se le asignó la función social a mediados del siglo XX venezolano con el surgimiento del Estado liberal democrático. La propiedad es entonces inviolable. Por consiguiente, se proscribe la confiscación, salvo en situaciones delictivas extremadamente excepcionales e indeseables, previstas en la Constitución, y nadie puede tomar la propiedad de otro por la fuerza. Sin embargo, cuando el tiempo de paz, la autoridad competente del Estado requiere indispensablemente de un bien o derecho perteneciente a un ciudadano para construir una obra pública, establecer un servicio público o atender un reconocido interés social, puede proceder a la extinción del derecho mediante expropiación, la cual genera ipso yure, un derecho de crédito compensatorio del sacrificio soportado, sustitutivo del derecho de propiedad sobre el bien y fundamentado igualmente en la distribución equitativa de las cargas públicas. Cabe insistir que la expropiación antes que una potestad del Estado o un medio de adquisición de bienes públicos es una garantía del derecho de propiedad privada, de antigua procedencia liberal, aunque muchos la confundan con el autoritarismo, y cuya función es proteger la propiedad de la arbitrariedad de los gobernantes. Por esto, la expropiación nunca podría ser aplicada legítimamente como sanción, debido a su naturaleza garantista y protectora, reñida contra toda finalidad intimidatoria y punitiva. Es tan importante, dice, garantía expropiatoria que en su realización, como es habido, deben participar los tres poderes principales del Estado liberal, democrático y social, como exige la Constitución, y siempre lo han previsto las leyes que regulan la Constitución. Por eso, por ello se requiere para expropiar una ley formal, un decreto y una sentencia, nada menos, a lo cual se agrega que el Estado no adquiere la propiedad ni accede a la posesión legítimamente hasta que no sea pagada la justa indemnización. De allí, que es contraria al derecho a la desposesión del bien antes de terminar el procedimiento expropiatorio típico. Solo sería admisible la ocupación previa temporal en los términos estrictos fijados por la ley de apropiación por causa de utilidad pública o social, con exclusión de toda medida cautelar intimidatoria o punitiva destinada a desposeer o arrebatar al ciudadano inmediatamente, sin compensación o indemnización, para adelantar el efecto expropiatorio, para quebrar su inconformidad o anular su derecho de defensa. La inviolabilidad de la propiedad obliga a la administración a acudir al Poder Judicial, no solo para expropiar bienes, sino también para recuperar propiedades públicas ilegítimamente poseídas por particulares o para cobrar ejecutivamente los productos no pagados por los contribuidos, mediante la acción reivindicatoria y al procedimiento ejecutivo judicial, respectivamente. Y hace absolutamente ilegítimos la intervención y el rescate administrativo de tierras y la ejecución administrativa de crédito fiscal, haber raciones introducidas en la ley de tierras y en el Código Orgánico Tributario de 2014, por violar no solo la propiedad privada, sino el debido proceso. En relación con lo anterior, se debe advertir acerca del uso abusivo de la declaratoria de actividad pública o interés social para desdibujar la propiedad privada y la garantía de expropiación legal con respecto a sectores económicos enteros, como si se tratara de reservas de actividad económica. Tal ha sido el caso clamoroso del artículo 7 de la Ley Orgánica de Precios Justos, posición que declara de utilidad pública o interés social todos los bienes y servicios requeridos para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución, comercialización de bienes y prestación de servicios de todo tipo, modelos que se repiten en otras materias. Estas disposiciones no persiguen la expropiación de bienes para una determinada obra o servicio, sino la sustitución del empresario privado por la empresa pública en el marco de una supuesta economía del mercado, como lo ha señalado acertadamente la profesora María Amparo Grado. Además de convertir la expropiación en una sanción para asegurar la ejecución coactiva de la intervención regulatoria del Estado. Pensamos que el carácter expansivo de la utilidad pública terminó en su banalización, proceso que se inició en la Corte Suprema de Justicia. Nos recuerda la profesora Grau que la Sala Político-Administrativa afirmó en 1988. El concepto de utilidad pública por mutable es contingente y circunstancial y esta es en extremo amplia y unicomprensible. ¿Qué más se puede esperar? Muchos se han buscado la función social de la propiedad para justificar los atropellos a la propiedad privada. Se debe advertir que hoy en día es un principio constitucional admitido por todas las corrientes del pensamiento jurídico que la propiedad tiene una función social que hace que deba soportar razonables limitaciones, restricciones y obligaciones impuestas solo por ley para el resguardo del derecho de los demás ciudadanos y del interés general. Pero ella es un derecho, no es una función social, como fue concebida por el socialismo francés desde el siglo XX. perdón, 19. Por ello, se debe enfrentar la llamada deconstrucción actual del derecho de propiedad que pretende colocar la propiedad social bajo el dominio directo o indirecto del Estado por encima de la propiedad individual y reducir esta última a la propiedad de uso personal y así negar el derecho de propiedad privada sobre los medios de producción siguiendo la vieja prédica marxista que impunta falsamente a esta última todos los males de la sociedad. En cuanto a la propiedad de uso personal, se ha tratado de diluirla de forma nueva, como la propiedad familiar, multifamiliar y colectiva, como son los supuestos de la Ley de Régimen de Propiedad de las Viviendas en la Gran Misión de Vivienda Venezuela, en la Ley Especial de Regularización de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos y Periurbanos y en la Ley de Tierra. Contraposición con la Constitución de verdaderos propietarios de viviendas sobre tierras municipales promovidas por algunas municipalidades del país. En este punto, deseo señalar modestamente que participé en el año 2000 en un proyecto de regularización de la tenencia de tierra en los barrios y urbanizaciones populares, en el cual se perseguía que los detentadores o poseedores precarios de viviendas pobres, comúnmente llamadas ranchos, surgidas de viejas ocupaciones ilegales ya consolidadas pacíficamente, pudieron convertir en plena propiedad con todos sus atributos por lo siguiente en patrimonio civil sus viviendas marginales a partir de una concepción especial de la usucarión o prescripción adquisitiva inspirada en el Código Civil pero creada por ley especial al efecto y asistida en su prueba y determinación mediante un procedimiento administrativo. Tristemente, la idea fue rechazada por el régimen político porque promovía la propiedad individual burguesa frente a la cual personeros del gobierno proclamaban una suerte de propiedad colectiva fundada en una pretendida constitución fundacional del barrio. Con esta actitud oficial se negaba a esos pobladores el acceder a la propiedad verdadera para ser ciudadanos libres y autónomos a cambio de un derecho de uso dependiente del Estado continuador de la servidumbre política. También se negaba a la sociedad la posibilidad de que hubiera más propietarios que fueran responsables del uso y fruta racional de sus inmuebles en virtud de su interés individual contribuyeran al orden urbanístico en las barriadas de las ciudades y al tráfico regular de la propiedad en esas zonas. No obstante lo anterior no pretendemos ignorar que hay situaciones límites en las cuales el legislador debe configurar el contenido del derecho de propiedad a fin de armonizarlo en su coexistencia con el de otros propietarios y las necesidades de la colectividad. Esa conocida hipótesis del derecho de propiedad urbana ante los requerimientos del orden urbanístico en las ciudades. En ver, lo que no podemos admitir jamás es que el derecho de propiedad haya sido reducido en cierta materia a una mera posesión autorizada por la ley como han sido los supuestos clamorosos de la propiedad agraria y de la propiedad de la vivienda popular construida por el Estado con las cuales se ha instaurado una verdadera cápita y de minucia para las personas de menores recursos en Venezuela y la situación precaria se ha visto sometida a la voluntad de la autoridad administrativa y a los intereses del partido gobernante. La propiedad privada implica la libre apropiabilidad de toda clase de bien a través de los medios legales previstos en el Podio Civil con las excepciones constitucionales impuestas por la razón y por el verdadero interés general son los casos de los bienes comunes o del dominio público de uso público lo formal de una sociedad libre y abierta es favorecer la propiedad universal de los bienes lo cual nos lleva al mismo tiempo al rechazo de todas aquellas prohibiciones de apropiación privada de los bienes de producción o de bienes de uso personal antes comentado que no benefician realmente a la sociedad sino a los grupos que detentan el poder político o el poder económico y generan las viciosas estructuras del monopolio de la propiedad proscritas formalmente en la constitución o en las constituciones políticas venezolanas pero vigentes en la realidad económica del sector público y del sector privado con Gaspar Ariño Artís pensamos que en los tiempos actuales la tendencia en los países desarrollados es a incrementar la eficiencia del derecho de propiedad y de la economía mediante la creación de nuevas formas de propiedad o de apropiación antes que impedirla porque ello facilita la óptima asignación de recursos materiales a quienes mejor podrían hacer uso de ello y actuar responsablemente sobre todo frente a las ventajas o desventajas particulares que dichas propiedades generaran o sea las llamadas externalidades positivas y negativas o negativas lo cual difícilmente ocurriría bajo el control colectivo de los recursos la propiedad privada es el asiento de la libertad económica tanto de empresa como de trabajo garantizadas en los artículos 112 y 87 de la constitución de 1999 los atributos de la propiedad enunciados en el artículo 115 constitucional conducen necesariamente a que los bienes particulares puedan ser organizados y explotados en beneficio de sus propietarios sin menoscabo de la función social impedir a los propietarios el uso disfrute y disposición de sus bienes dentro de la actividad económica libremente escogida por ellos desnaturalizaría el derecho de propiedad lo disminuiría lo haría claudicante o vaciaría su contenido así también ocurriría si no se permitiera al ciudadano apropiarse el fruto de su trabajo lícito y darle el destino libremente escogido por él tampoco podría ser criminalizado el fin de lucro de la actividad económica sin desconocer la iniciativa privada que garantiza la constitución como expresión de la libertad económica en articulación con el derecho de propiedad privada en este sentido es necesario replantear en la actualidad el alcance de la potestad atribuida al Estado representado por el legislador en virtud del artículo 302 de la constitución vigente con antecedentes en las constituciones de 1961 y de 1947 de reservar al Estado por razones de conveniencia nacional o interés público el ejercicio de ciertas industrias de explotaciones o servicios públicos y en consecuencia prohibir o restringir la participación del sector privado en esos sectores en particular cuando hace referencia a la genérica industria básica pesada y a las llamadas industrias estratégicas entre las cuales destaca la industria de los hidrocarburos sólidos y gaseosos la del hierro y del acero la minería la electricidad la producción y comercialización del cemento y otras de similar envergadura la disposición constitucional ha sido el inicio y la vía más utilizada en la intervención del Estado en la economía y de la reducción al mismo tiempo de la libertad económica y la iniciativa privada en el país proceso de intervención continuada que ha generado el denominado régimen de economía mixta consagrado por el artículo 299 de la constitución precedido también por normas semejantes de constituciones anteriores el cual ha dado lugar según expresión eufemística de la sala constitucional a un sistema socioeconómico intermedio entre la economía de libre mercado y la economía interventora mediante el ejercicio de esa potestad del Estado de reservarse ciertos sectores económicos de la restricción de la libertad económica desde el año 1961 mantenida por muchos años de la creación incesante de servicios públicos y de empresas estatales por iniciativa pública así como también mediante una ola de adquisiciones públicas a través de expropiaciones confiscaciones adquisiciones coactivas y compras inducidas de empresas privadas se ha llegado a desbordar el régimen de economía interventora así llamado por la jurisprudencia y la doctrina que tanto hemos ponderado en el pasado a partir del cual el Estado venezolano ha venido copando progresivamente la mayor parte de los espacios de la economía nacional al menos desde los años 70 del siglo XX con el crecimiento explosivo de la renta petrolera estatal habiendo alcanzado a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XXI la estatización de varios centenares de empresas la mayoría hoy en día arruinada por el designio obsesivo de una planificación central ideológica y coactiva tirada de los planes de la patria por causa de una política punitiva contra aquellas empresas que no hayan acatado los irrazonables mandatos de conductas y controles de precios establecidos por el ejecutivo nacional bajo la presión de una legislación criminógena de cumplimiento imposible con la expresión acertada del penalista estudio y osorre ante la propiedad privada y ante la libertad económica como en otras materias el régimen actual ha actuado en tres formas reconocibles la legalidad la paralegalidad y las vías de hecho la legalidad refiere a las normas y actos administrativos dictados dentro del ámbito constitucional aunque muchas veces llevados al límite de este último por razones ideológicas colectivistas es el caso de la legislación de gestión pública de las actividades de bancos y seguros donde más allá de la intervención estatizadora de buena parte de esos sectores se ha llevado la regulación de la empresa privada subsistente bajo la calificación de servicios públicos hasta extremos que hacen desaparecer la iniciativa privada en esa actividad mediante un cúmulo de mandatos operacionales generados por el legislador el ministerio de finanzas el banco central y la superintendencia de instituciones bancarias y de ser que publican o administrativizan la actividad de esos sectores además de abrumarlos con una carga tributaria excesiva compuesta por impuestos y contribuciones para fiscales especialmente creados para extraer toda la utilidad operacional sin embargo el régimen actual ataca con mayor fuerza la propiedad y la libertad económica desde la paralegalidad constituida por un cúmulo enorme de decretos ley reglamentos resoluciones providencias y medidas cautelares al margen o en franca violación de los principios y normas de la constitución se anota en primer lugar la sucesión de declaraciones de estado de excepción adoptada y mantenida con violación de las normas constitucionales que los críticos para justificar todo tipo de intervenciones en materia reservada a la competencia de la asamblea nacional para actuar al margen de la constitución en forma permanente la cooptación y secuestro del tribunal supremo de justicia para dar apariencia de legitimidad a la abolición de la separación de poderes como la declaración permanente de desacato de la asamblea nacional elegida en el año 2015 para anular todos sus intentos de legislar numerosas medidas de ataque a la propiedad y la intervención a la libertad económica contenidas en muchísimas leyes que oiremos en estos días mencionar recientemente la ley antibloqueo dictada por la sedicente asamblea nacional constituyente de 2018 instituyó la reserva de información y sobre todo la desaplicación por voluntad ejecutiva de toda disposición jurídica que obstaculice cualquier programa de política económica oficial con la finalidad de combatir el bloqueo económico y las sanciones internacionales vale decir la instauración de una autocracia ejecutivista absoluta y de una verdadera anomia en la cual toda la normativa cede ante la dictadura o la anarquía para mayor escándalo el régimen político actual ha llevado a cabo numerosas expropiaciones e intervenciones de hecho porque no han tenido jurisdicidad alguna o solo apariencia de ellas que han dado como resultado el apoderamiento puramente fáctico de los bienes privados por la administración la profesora María Amparo Grau destaca a este respecto las declaraciones de utilidad pública y decretos de afectación seguidos de la orden de toma de posesión de empresas sin procedimiento y sin garantía judicial como han sido los casos de los servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos que han ocasionado la confiscación de cerca de 39 empresas de servicios petroleros similar fenómeno aconteció con la expropiación o más bien confiscación de muebles en Caracas y otras ciudades para la construcción pública de vivienda popular esta variedad de medidas gubernamentales legales paralegales y de hecho ha dado lugar a lo que el doctor Fernando M. Fernández ha llamado el Estado dual definido por él como la coexistencia conflictiva de dos modelos jurídicos antagónicos de Estado para regir en una misma república en un mismo territorio para una misma población expresado en la existencia contemporánea de dos formas de Estado superponiéndose una sobre la otra convirtiéndose en la arbitrariedad lo habitual y la corrupción en la norma la propiedad privada exige un mercado libre la facultad de disposición de los bienes propios comprende la posibilidad de intercambio de dichos bienes para la satisfacción de las necesidades de quien cede y de quien adquiere a través de la libre contratación es inconcebible el derecho de propiedad sin la libertad de disposición que se desarrolla en un mercado libre en procura del beneficio individual y en consecuencia de la sociedad el mercado libre conduce necesariamente al mecanismo de la oferta y la demanda a la formación natural de los precios y a la libre competencia a lo cual se agrega en un mercado verdaderamente libre la mayor fuerza es la de los consumidores quienes también ejercen su derecho como propietarios al decidir los bienes que les conviene adquirir y desechar los que no satisfacen sus necesidades o poder adquisitivo por lo cual las estructuras monopólicas públicas o privadas son enemigas del libre mercado entre los propietarios sean productores o consumidores cuando el estado interviene con exceso y coactivamente la economía mediante medidas que interfieren en el libre funcionamiento del mercado lesiona el derecho de propiedad con palabras del colega Antonio Canova si los empresarios dependen de la autorización del estado para entrar o salir del mercado reciben del estado órdenes sobre qué producir en qué cantidad calidad y variedad dónde obtener la materia prima y cuánto pagar por ella aquí es vender los productos cómo y cuándo distribuirlo a qué precios han de ser vendidos cuál es la tasa de retorno razonable de utilidad a cuál trabajador contratar cuánto debe pagársele y cuánto se le puede despedir si acaso ello fuera posible en esta circunstancia los empresarios dejan de serlo para ser meros agentes del gobierno y su cualidad de propietarios es vaciada por su parte los consumidores sólo encontrarán la oferta que el estado haya considerado necesaria en las cantidades calidades y variedades que hubiera coactivamente dispuesto sus necesidades y preferencias serían predispuestas por el gobierno perderían su derecho de disponer de su propiedad también nótese cómo en forma indirecta el estado cercena paulatinamente el derecho de propiedad hasta su minimización la acción dinámica conjunta de la propiedad privada garantizada la libertad económica y de emprendimiento el libre mercado orientado hacia la sociedad la intervención ilimitada del estado en la economía para preservar el orden público económico aumentar la capacidad de los estratos pobres y corregir las llamadas fallas de mercado pero sin incurrir en fallas de gobierno es la que permite que la mayor cantidad de personas en una sociedad puedan salir de la trampa de la pobreza producir más bienes y servicios para el consumo y el intercambio acrecentando los patrimonios personales y la acumulación de capital productivo hacia el futuro lejos de la tendencia histórica intervencionista que ha perseguido siempre disminuir el derecho de propiedad privada y sus proyecciones mencionadas en aras de su colectivización coincidimos con aquellos pensadores que proclaman la necesidad de universalizar la propiedad más propietario y más propiedad no sólo mediante la libre adquisición de los bienes apropiables en la actualidad sino con una ampliación o redefinición de los mismos a fin de incrementar su número asignarles el carácter de exclusivos transferibles y al mismo tiempo hacer responsables a sus titulares de las ventajas o perjuicios que el uso goce y disposición de esos derechos produzcan o causen al tercero o a la sociedad mediante acuerdos compensaciones tributos o indemnizaciones consideramos que este planteamiento operaría tanto a nivel de los grupos sociales intermedios como de los individuos ya fueran empresas o personas naturales pensamos sobre todo en ciertos recursos naturales y en los suelos urbanos y rurales cuya pertenencia no colectiva o no precaria podría mejorar su rendimiento para la sociedad y acabar con la anomia improductiva y perjudicial de todo aquello que a nadie pertenece o que pertenece a esa entelequia que llamamos estado de la cual algunos se apoderan en el presente no dudamos que el capítulo principal del derecho de propiedad y de la libertad económica lo configura la intervención del estado en la economía mediante el procedimiento de regulación sin embargo por razones de tiempo espacio respecto a otros conferencistas remito para esta parte de mi exposición a mi ponencia escrita y concluyo con esta palabra desde hace años el derecho administrativo en Venezuela ha servido demasiado e indiscorosamente a la autoridad lo hemos visto y poco en la libertad del ciudadano se ha afincado en la condición de derecho de prenubativas y en la práctica ha abandonado su misión de garantía de los derechos del ciudadano como individuo el movimiento pendular histórico del derecho administrativo del que nos hablaba el maestro máximo severo Jan Nimi se ha detenido en el polo de la autoridad canonización del interés público se ha enseñoreado sobre el presunto egoísmo del individuo nuestra disciplina requiere urgentemente entonces recuperar el equilibrio y asumir su prometido de defensa de la libertad para ello estamos conscientes se requiere un cambio jurídico político pues su medio es la contención y orientación del poder político quien quiera que sea que lo detenga muchas gracias por su atención y éxito para esta jornada たい y es la de nadер no se ha se ha Marcelos con el Motor ins